Pues es un gusto anunciarles ya los resultados de los ganadores a la convocatoria de carros alegóricos, comparsas y el infantil, ya estaban los chicos un poquito desesperados. El carro alegórico en la categoría número uno, que es asociaciones, colonias, barrios, el ganador fue Fantasía en Las Vegas de Vida y Arte. El segundo, el primer lugar para la categoría número dos, que son empresas, es el Casino Soleil con el barco pirata. En comparsas, el primer lugar es para Freedom Dance Studio, de Rockability era el tema, y el segundo lugar, Jazz Connection, La Bella y la Máscara. En el carnaval infantil, los ganadores en la categoría de Escuela de Baile es Canadian Dance Academy, con el tema Star Wars, y la institución educativa que llevó el primer lugar es Escuela Primaria Mineral, Emiliano Zapata, con el tema Inclusión y Equidad Mundial. Ya pueden dar a conocer los resultados, los vamos a publicar en la página de Facebook, y se está preparando por ahí un pequeño video para que la gente identifique a los ganadores.